Bueno, estoy en deporte, por eso ustedes vieron que yo me quité el saco, me puse mi cachucha de los yanquis, porque hoy no se puede hablar de política, yo tengo la boca media floja, entonces es mejor que me sancionen, vamos con deporte, por eso está aquí Franklin Pueyo, uno de los que más sabe, es que aquí hay tanto Franklin que yo me equivoco, aquí hay como 15 Franklin, y todos son amigos míos, entonces, Franklin Núñez para hablar de deporte, el que más sabe de bolseo. Saludos, saludos, por verdad, la boca, ¿por qué te dijiste floja? Sí, sí, sí. Buenas tardes, pero Baca, ¿por qué te prohibieron hablar de política? No, se puede hablar de política, pero hay que tener mucho cuidado. No, pero no se puede promocionar el candidato. Se puede autorizar, tú ves, se puede autorizar. Pues yo vine a hablar de política deportiva. Ah, de política deportiva, de eso sí se fue. Franklin, me encantó la pelea de el Canelo y Jaime Munguía, ¿qué te pareció esa pelea? Fue una buena pelea, lo que sí fue obvio que el Canelo, la superioridad del Canelo. Yo pienso incluso, el mundo que el Canelo pudo, hasta pudo haberlo noqueado, de todas maneras fue una buena pelea y yo pienso que dejó un buen sabor, en sentido general, porque el boxeo en los últimos tiempos ha sido muy cuestionado. Y el Canelo, un hombre que se le acusa de que seleccione a los rivales, bueno, de hecho, él seleccionó a Jaime Munguía, que si bien es cierto, no es mal bocheador, pero todavía no tenía el estatus de un Canelo. Yo creo que vimos una buena versión de Jaime Munguía. Me sorprendió. Ahora, Lucía, que mínimo le llevaba 20 libros al Canelo en esa pelea. Es posible, él es más alto que el Canelo, es posible, pero los dos hicieron el peso, porque es importante... Sí, pero ya eso no es culpa de Munguía ni de nadie. O sea, hay bocheadores que por su metabolismo siempre van a tener esa ventaja. Joan Guzmán siempre tenía esa ventaja sobre la mayoría de sus rivales, por ponerte un caso. Ahora, hay organismos que no sé qué pasó ahí. Por ejemplo, la FIT, la Federación Internacional de Boxeo, te obliga a que tú tienes que pesarte al otro día. Y no puedes ceder más de 10 libras. Ok. Pero lo que me extraña es porque hay... Digo, hay gente que... Él es campeón indiscutido y está en juego de todo. Hay muchos asuntos de metabolismo y de cuerpo. Hay muchos que son musculosos. Sí. Y se ven mucho más fuertes que el otro, pero en realidad pesa lo mismo. Por ejemplo... Pero siempre sé de ese caso que tú dices, de que hay rivales que le llevan más libras. Así es, así es. Sí. Eso me pareció a mí que se veía ahí. Pero una pregunta. Tú hablas de que el Canelo pudo noquear y no lo hizo. Eso implica... Es lo que yo vi, no es necesariamente que haya sido así. ¿Eso implicaría que hay un descenso ya en el Canelo o todavía tú le ves el mismo nivel? No necesariamente, porque el Canelo lució bien, técnicamente hablando, vimos muchas cosas. Yo, por ejemplo, vine... No lo lució. Sí, él lució bien. Ahora, además, tú viste lo que pasó, él no se sentó en ningún momento. Ese es el Canelo, el que vimos ahí, el Canelo. Lo que yo te quiero decir es que... Bueno, no sentarse una monja de que estaba bien en forma. En un momento, él pudo haber puesto más intensidad y no lo hizo. Eso, y ojo, quiero aclarar, necesariamente no es que eso sea parte de una componenda. Si no, ahí vosotros le dices, a mí me interesa pelear 10 asaltos, 12 asaltos. ¿Tú me entiendes? O sea, lo que yo vi que él pudo haberlo noqueado incluso y no lo hizo. Pero no quiere decir eso que haya sido parte de una componenda ni mucho menos. No entanto, Munguía, yo diría que sobrepasó las expectativas de todo el mundo. Claro que sí. Es una gran pelea. Claro que sí. Incluso los primeros dos rounds, entiendo que lo ganó. Sí, sí, así fue, así fue. Él ganó los primeros asaltos en base a su... Pero fíjense ustedes cuando Munguía tira. Es un posicionador que todavía tiene mucha deficiencia. Observen, mira. Es un blanco fácil. O sea, un tipo que puede llegar a una fácil. Por la forma como él queda cuando él tira los golpes. O sea, él no se afinca bien. Obsérvenlo bien. Y previo a la pelea, eso era una de las cosas que yo decía. Y por eso yo me incliné a una victoria por nocaut del Canelo. Partiendo de eso que le acabo de decir. Observen cuando él va al ataque. Queda al descubierto. Levanta los pies. ¿Tú me entiendes? Ese fue el momento cuando lo tomó en el cuarto asalto. Una caída sólida. Sí. Bueno, hay muchos que dicen, incluso se ha colgado en las redes sociales, que el mexicano que le puede ganar al Canelo es Benavides. Bueno, sí, se ha vendido muy bien eso. Yo no creo que Benavides tampoco le gane. Ahora, lo que sí es, y quiero aclarar que para mí el Canelo no es lo que la gente piensa. Es el bolsador mejor mercadeado, que mejor se ha mercadeado. Pero yo creo que Benavides inclusive pierde de él. Porque son mexicanos que tienen buenos récords. En México se pelea mucho. Y ellos han podido hacer buenos récords, pero no significa que tengan esa calidad. Benavides es el rival más atractivo que él pueda tener ahora mismo. ¿Tú me entiendes? Pero de ahí, eso es lo cuantitativo. Ahora, lo cualitativo es otra cosa. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Benavides para mí es un verdadero demonio. Porque es que es bastante alto. Es alto. Pero pega. Pero además es rapidísimo. Sí, pero cómo lo más. Pero tú has visto. Él es más rápido que. Sí, pero tú viste lo que él hace. Y el Canelo es un tipo que asimila. Porque hay que ver cuando el Canelo le dé a él. Entonces, fíjate la forma como Benavides va hacia adelante. Yo creo que todos los muchachos tienen problemas con el Canelo. Problemas serios. O sea, él tiene una deficiencia técnica para ganar. Claro. Para ganar. Tú viste cómo le ganó a Bíblos. En base al buen boxeo. Porque eso es lo que se necesita. No, pero ahí definitivamente. Ahí definitivamente Bíblos tiene buen boxeo. Claro. Pero ahí también se impuso el físico. Ahí se ve que. Pero más que el físico, el boxeo, el estilo. Acuérdate que el boxeo es cuestión de estilo. Entonces, el Canelo. Pero yo vi. Perdón. El Canelo tiene problemas con ese tipo de boxeadores. Pero yo vi. ¿Tú quieres ver si es verdad? Búscate la pelea con Amil Khan. Que es un peso muy bajito. Sí, le ganó. Le estaba ganando. Le estaba dando. Él acostumbra perder los primeros rounds. Como que se va acomodando. Cuando él, él sabe venir de menos a más. Cuando él encuentra un hombre que lo boxee. Es lo mismo que pasó con Tyson. Que le pasaba con Tyson. Y también el cubano. El cubano la ganó la pelea. Erilán Dilara. Le ganó la pelea. Es que tú el que boxea. Ese sí es verdad que le ganó. Es que tú el que boxea. El que tiene buena técnica. El Canelo tiene problemas. Esa es la gran realidad. Ok. Sí. Ahora, bígol, aparte de buen boxeo, yo por primera vez. No le tenía miedo. No, y escuché el Candeno decir, estoy cansado. Como en el octavo dijo, estoy cansado. O sea, parece que esa libra le afectaron. Y hay que decir que el Canelo también peleó un peso que no es el de él. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Por eso pienso. Pero más que la libra, porque me gusta, tú lo viste con Cobalet, el francés. Sí, pero Cobalet es un viejito ya. Venía en descensión. Un viejito. Sí, pero las libras son... Es lo mismo, pelear con Cobalet. Pero las libras son libras. ¿Por qué? No, pero no es lo mismo cuando yo te... Bueno, pero entonces yo te voy a decir, Vivo no es ese gran pegador. No, no, no. ¿Tú sabes quién Vivo? Bueno, en un gran pegador en 175. ¿Tú sabes quién Vivo? Pero en la pegada en 175, regular, se siente para uno de 160. Pero el Canelo demostró, es un tipo que asimila mucho. ¿Tú sabes quién Vivo le ganó el título, verdad? Al Mangú Valera. Ok. Sí. Mira, entonces quedamos en que... Benavides. Benavides, ¿tú piensas que él va a ser su próximo rival? No sé, él dijo ya que para la pelea con Benavides hay que buscarle 200, porque el Canelo tiene el time, tiene el tiempo de lo que es el negocio. Cualquiera puede pensar que es que él le teme. No. Lo que pasa es que él quiere sacarle la mayor cantidad de dinero. Y entonces el hermano mellizo de... Charlo. De Charlo. Hay que ver, podría ser... Porque ese tiene fuerza para pelear con él. No es que tenga fuerza. ¿Tiene tamaño? Sí, pero más que todo lo que tiene el nombre. Es un tipo que está hasta medio loco. De hecho, le quitaron el título en días pasados, que por cierto, el campeón ahora es el dominicano caballo bronco Adames. Sí, tremendo. Campeón oficial. El problema es que Charlo tiene un buen nombre. ¿Tú me entiendes? Pero no creo que tampoco lleve con Canelo. Tampoco lleve. No. ¿Y el bronco? El bronco es bueno. Ese sí tiene condiciones. Tiene condiciones, pero ahí entra el factor negocio. O sea, ¿qué representa en términos de negocio el caballo bronco para Canelo? Representa muy poco. Porque eso es igual que los views. ¿Cuánto view me da fulano? Es una buena entrevista, pero ¿cuánto view me va a dar? Entonces, ¿cuánto paypal view va a vender Canelo con...? El caballo bronco tiene que... Lo primero es que aquí no se paga paypal view, porque aquí... No, no, yo lo veo por ahí bien. Yo veo toda la palabra por ahí bien. O sea, ¿cuántos millones de gente conocen al caballo bronco en Estados Unidos? ¿Cuántos millones lo conocen en México? Esos cálculos se hacen. Fue lo mismo que pasó aquella vez con Joan Guzmán y Paquiao. ¿Recuerdan? Que se hablaba mucho. La gente aquí... No, que le tiene miedo. Paquiao, Paquiao se atreve a dar... Ahora, ahora... No es miedo. Ahora, ahora... Mira, de 22 a 30, Joan le ganaba corte. Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo vi la pelea de Paquiao con... Agapito. Agapito. Y los primeros rounds, Agapito lo estuvo ganando. Luego, Paquiao empezó a remontar y Agapito de sucio le dio unos golpes abajo. Sí, y lo partió. Ahora, yo, haciendo la comparación del boceo muy superior y la condición atlética, el tamaño de Joan Guzmán, cuando yo hago la comparación de él con... Paquiao. Paquiao. Oye, yo aportaba mi cuarto a Joan Guzmán. Mucho entendían... Mucho mejor boceo. Pero claro, Joan era uno de los tipos que más bocheaba. De hecho, todavía está en YouTube. Yo le invito a la gente que vea este programa que busque ese video. ¿Tú te acuerdas de Edwin Valero? Sí, claro. Pedro, el que era un gran rival, un gran bochador venezolano. A él le preguntan, ¿cuál es el mejor bochador 130? Y él dice, pero usted me... ¿Cómo es la pregunta? ¿El que más vende o el mejor? Dice, no, el mejor. Dice, bueno, pues si hablamos del mejor, el mejor es Joan Guzmán. Dijo Edwin Valero. Y yo recuerdo que el padre de Mayweather le dijo a Joan, tú y mi hijo son los mejores. Ahora, ¿cuál es el problema de Joan Guzmán? Aparte de la situación del peso. Era un asunto de mercado. O sea, si yo puedo ganarme un millón ganándole a un mexicano, que es más cómodo y me va a generar más, ¿qué yo hago peleando con Joan Guzmán? Que voy a ganar menos y me puede ganar. Eso es lógico. Es un negocio que hay que entenderlo. Y eso es lo que está pasando con Benavides. O sea, el canelo le conviene que digan que él le tiene miedo. Porque eso va creando el interés. Ok, vamos a la pausa y atrás vamos a hablar un poquito de historia de goceo. ¿Cómo no? Bien, continuamos en N Meridiano. Juégatela. ¿Cuáles son los 10 mejores pesos hueltos de la historia? Pero para mí, uno de los pesos más atractivos que tiene el buceo. Claro. Bueno, cuando tú en peso hueltos, tú tienes que pensar en Sugar Ray Robinson. Que también pedí el mediano. Sí, no solo eso, sino que no el mejor peso hueltos, sino dicen que ha sido el mejor bocheador de todos los tiempos, libras por libras. Sugar Ray Lennon. Pacquiao ponía en 47, pero fue muy efímero. ¿Tú sabes quién que había? Ahí están en esa lista, mira lo que están ahí. Manny Pacquiao. Ajá. Floyd Mayweather. Sí. Sugar Ray Robinson. Sí. Sugar Ray Lennon. Sí. Ernie Griffin. Oscar de la Hoya. Emil Griffin. Thomas Herr. Roberto Durán. Roberto Durán. Y Wilfredo Benítez. Bueno, que me excusen, pero es que, ¿cómo te explico? Ahí está Tito. No, no. El 147 que más defensa hizo. Entonces Pacquiao, ¿cuánta pelea hizo Pacquiao en 47? ¿Cuánta hizo Durán? Eso es lo que hay que ver. Wilfredo Benítez. Mira a los otros que están ahí. Tito Trinidad, Julio César Chávez, Henry Armstrong. Pero, pero, no, no. Edwin Crawford, Jerome Ernest, Carlos Adames, ese es el nuestro. Pero ya esos son medianos. No, pero, pero es que Felipe tiene el asiento 47. Pero te lo he mencionado, ¿tú me entiendes? Y veo que entre los nuestros, entre los primeros. O sea, Pacquiao hizo poca pelea en 47. Sí, pero Pacquiao. Por ejemplo, veo que mencionan a Chávez, pero ¿qué hizo en 47 Chávez? Yo te voy a ser sincero. Mira, por ejemplo, Pacquiao no salía con Sinidad. No es verdad. Y Pacquiao no salía con De la Hoya. Él le ganó. Sí, sí, pero no estamos hablando de ese De la Hoya, un viejito. Cuando De la Hoya estaba en su buena, no es verdad que Pacquiao salía con De la Hoya. Pero agrégale a eso de Pacquiao, porque acuérdate que, hay algo que la gente no te pone en cuenta. Mira que yo simpatizo mucho por Pacquiao, porque es un tipo humilde. Pero Pacquiao, durante toda esa racha de nocau que tuvo, hay algo. Acuérdate de la condición que le ponía a Manuel para pelear con él, que tenía que hacerse un examen. Porque se decía, o se dijo, que Pacquiao se oxigenaba la sangre. Y eso le daba ventaja sobre sus otros rivales. Yo no sé si fue coincidencia o qué, pero después que él peleó con Mayweather, desaparecieron esos nocavos aparatosos que él daba. Sí, pero ya él estaba viejo también. No. No, pero ganó muchísimas peleas. Ahora, a partir de que Mayweather le chigió eso, él empezó a bajar. Bajó, bajó. Sí. Pero vamos a volver. A la lista. Me ponen la lista. Mira, yo tengo. Para ti lo mejor es, para ver cómo está la lista. Me ponen, que me pongan la lista ahí. Pero yo voy a obviar esa lista, porque aquí no. Esa, la primera. ¿A quién le ganó Chava en 47? No, 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 pero está bien. Pero que ponga la primera. Y exactamente. Vamos a ver, de esas que están ahí, ¿cuál es para ti esta? Ayúdame con lo que están. Ahí está. Me dijiste Sugar Ray Robinson. Sí, es el mejor. El siguiente para ti. Sugar Ray Lennon. Ahí está. Segundo. Ulfredo Benítez. Ulfredo Benítez está ahí. Durán. Bueno, le ganó a Lennar, pero después de ahí. Bueno, es que Durán tuvo poca pelea ahí. Thomas Herr. Thomas Herr. Tremendo, sí. ¿Tú sabes quién? Bueno, ahí muy bien. Trinidad. Trinidad. Sí, sí, Trinidad. Trinidad, señores, fue el 147 que más defensa hizo de su título. Porque en el caso de Sugar Ray Robinson, él peleaba, se iba, se iba a bailar, a tomar vino para Francia. Y él era bailarín y era modelo. Sí, 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 sí. Sugar Ray Robinson. Eran bohemian. Incluso dice que había veces que estaba en una fiesta y decía si iba a peli y ganaba fácil. Sí, 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 sí. Este, yo pienso que, pero hay boxeadores que no deberían estar. Teren Crawford, muy bien, podría caber. Por ejemplo, yo mencionaba a Carlos Adams, pero Carlos Adams no es 47. No, no, porque yo creo que hay, sí, dice Perseverter, pero hay más que todo. Bueno, pues está. Está en ya como mediano. Está mal. Mi lista, mi lista. Yo pongo primero a Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson. Leonard. Sí. Y yo lo estoy poniendo no solamente por récord, sino lo que yo entiendo es calidad. La calidad. Calidad. Sugar Ray Robinson, luego Leonard. Si soy yo, Tommy Hale. Tomás Hale. Si soy yo, Oscar de la Hoya. Wilfredo Benítez. Wil, no, pero después yo pongo a Tito Trinidad. Y después un ruido a Benítez. Benítez era el más técnico de todos. El radar, le decía. El radar. Que por cierto, es penoso lo que está pasando con Benítez. Sí. Está abandonado en una... Que le ganó Durán. Le ganó Durán. Le ganó Durán. Y, no, y fue el primer latino con cuatro títulos. Sí. Diferente. Con tres títulos. Pero el tema de la pegada nos lo ayudaba mucho. Entonces, los otros, aunque quizá eran un poquito menos técnicos que él. Pero tenían otras condiciones atléticas que les permitían ser mejor. Claro, claro. Porque si tú no pegas ni sello, yo te doy un bombazo. Como, por ejemplo, hacía Tomi Jerno. Tomi Jerno tenía una pegada demoledora. Mira, yo ayer estaba viendo... Sabemos que... Y todo el mundo ha aceptado esa versión de que Durán no estaba en forma cuando peleó con Tomi Jerno. Para mí le ganaba como quiera. Tú sabes que... Quizá duraba dos ramos más. Sí, claro. Tú sabes que... Pero lo como que... Déjame decirte una anécdota de esa pelea. Como un mes antes, él estaba aquí. Y tú sabes con quién andaba para arriba y para abajo. Con Aníbal Bravo, el comandante. Y con Musiquito. Evidentemente que en un mes no se iba a preparar para pelear con Tomi Jerno. Y lo que implica rebajar libre y todo eso. Además, la diferencia de tamaño. Pero Durán en forma le duraba dos ramos más. Con suerte. No creo que pasara del cuarto al quinto. Oye, pero yo hubiese nocavado. Uno de los cagos más aparatosos. Oye, mi gente. ¿Y el que le hizo a Pepino? ¿Quién? Ah, también. Ahí fue la primera vez que yo lo vi peleando. Yo nunca había visto peleando a Tomi Jerno. No, ahí fue que él saltó a la fama. Ahí fue que él saltó a la fama. Yo no lo había visto peleando. Cuando peleó con Pepino tenía 21 y 0. 21 cagos. El compañero de Detroit. Pero anterior a eso habían peleado Tomi Jerno, Elion y Durán. Yo recuerdo lo que Durán había dicho. Le preguntaron que quién él pensaba que iba a ganar. Y él le había dicho. Ese Tomi Jerno es un payaso igual que Azul y Elion. El Pepino se lo va a comer. Y cuando yo veo a este flaco. Pues sí, primero tú lo ves así con la bata. Es que es Pipino. Y tú lo ves flaco así. Pero cuando ese tipo se quitó esa camisa, esa bata que se le vio a todo eso, le digo, cojo. El bombardero de Detroit. Pero ese flaco no era nada fácil. Sí, así es. Era un demonio. No, es uno de los mejores one two que haya conocido la historia del museo. Para mí, si hubiese tenido asimilación, hubiese sido el mejor bolsador de la historia. Así es, Tomi Jerno. Señores, finaliza. Bueno, muy bueno el programa. Oye, tengo que invitarte con más frecuencia. Hazme famoso. ¿Te rayó? Señores, nos vemos el próximo lunes en el Meridiano ya con el general Don Freddy Sandoval. No puedo decirlo.